Hola, tajuda gente de origen, se llama Kena, mi persona que quiere enseñar acia de bienestar, está así, esta es la net dino time. ¿Ya empezamos? Los vamos a poner este, si es la puerta, si los vamos a poner esto, vamos con este y ver si vamos a poner el audio, si lo veo con el turno, qué bonito que podemos jugar ahora son topos, 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 topos. Vuelvo, ya va, ya vuelvo, vuelvo con unos 2, 3 segundos Volví No, korra, koma Tan 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 tan, korra, korra, korra Korra, 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 korra Visto Splash空 killís Visto Splash空 killís 거�ra, holl Dakar horið praaaa con tortugas, con tortugas, 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 es que esto me va a comer la ceja de izquierdo, si, lo siento, lo siento porque empecé el soño, así de repente esto tenía, el sonido bajo, porque trae nombre, corre, 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 se molesta, tortugas, 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 tortugas Listo. Está bien, está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. no i un un eso es lo que tengo por el siguiente lo hago todo el mundo pero es como los colegas le dicen que me quedan como como que locos corte, corte, corte Pues mañana terminamos el juego, mañana terminamos el juego Yo creo que mañana va a estar sin uno chico, mañana va a ser el primer juego terminado y va a ser dos inscriptores Cor�9, Cor�9, Cor reachs my neck ¿Tú tienes que ir a mi niño? Muy bien. Y hoy también hay videos de Mario Kart. Mario, Mario, hoy también está la segunda parte de Mario Kart. Y espero que le haya gustado Mario. Si no, le gustó que tiene en los comentarios. Y ahora vamos a ver, profesor, alguna otra cosa. A ver, pasa por el lado, no me gusta. Estos sonidos para que le digan. Lpi. 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 Tómalo, bueno chicos hasta aquí el video de hoy, cuánto yo amo de video, ay no sé cuánto yo amo de video, no sé, no sé, no sé, bueno mejor esto aquí, aquí el video de hoy, espero que les haya gustado, que les haya gustado en mis comentarios, y si, no que estoy viendo aquí el tiempo, estoy viendo aquí el tiempo, pero no, no puedo, espero que les haya gustado y si les haya gustado, dale me gusta, nos vemos, chao, bye.